Sí, ya tenemos precios, ya hace un mes atrás también ya han salido nuevas tarifas para los meses de enero, febrero, inclusive de marzo. Así que bueno, para que la gente se vaya acercando y vea los viajes. Bien, comencemos con Brasil, uno de los lugares más elegidos por tantos argentinos. El sur de Brasil al menos. ¿Qué precios tiene? Bueno, el sur de Brasil, le estamos hablando, primero tenemos una salida grupal acompañada, el mes de enero, Torres, con una excursión día completo a Granol y Canela. Estamos hablando de 12.000 pesos, no por persona, sino los dos, base doble, ¿sí? Y bueno, después ya salimos con aéreos, desde Rosario. Bien. Desde Río Janeiro, Búzios, después ya tenemos paquete más arriba que es el norte, Ipa, Natal y bueno, todas esas zonas. Bien, comentanos un poquito más a propósito de esta excursión entonces, a Torres, ¿cuántas noches serían? Siete noches y una excursión completa a Granol y Canela. Bien. ¿Incluye desayuno? Media pensión. Media pensión. Exactamente. Bien. ¿Se puede pagar con la tarjeta central? Hasta seis cuotas sin recarga. Sin recarga. Un anticipo y seis cuotas. Bien. ¿Si no es con tarjeta central, hay otros modos de financiación? No, o sea, es efectivo. Es efectivo. Se debe tener cancelado el viaje seguramente antes de realizarlo. Antes de realizarlo es efectivo, sino financiarlo hasta seis cuotas. Bien. ¿La fecha tentativa del viaje es? Nueve de enero. Nueve de enero. Sí. A propósito también, para aprovechar, quería también decir a la gente que el 18 de noviembre, ya estamos en muy pocos lugares, para cataratas de acá de San Carlos Centro. Bien. Ese es un paquete de cuatro noches, también media pensión y por el momento están en seis mil pesos por persona. Bien. ¿Un viaje corto, ideal para...? Un viaje corto ideal para, bueno, para ya terminar el año. Para terminar el año, claro, sería una buena opción. Sí. ¿Cómo pueden comunicarse los interesados? ¿A dónde llaman? ¿A quién consultan? Bueno, se puede comunicar al teléfono fijo de la Mutual, al 420-225 o a mi celular, el 3404-522-066. Muy bien. ¿Qué pasa con el norte de Brasil? Bueno, norte de Brasil, lo que tenemos, bueno, aéreos, Rosario, siete noches o ocho noches, dependiendo del paquete, con media pensión o desayuno, y ahí ya la tarifa estamos hablando de dólares. Ya serían más o menos dos mil doscientos dólares por persona, no sé nada. Bien. ¿Dos mil doscientos dólares? Doscientos dólares. Bien. ¿También se puede pagar con...? Con la tarjeta. Con la tarjeta. Con el Fiqui. Bueno, ¿se fija el precio del dólar cuando se acuerda el viaje? Sí, sí. Siempre y cuando se arma la tarjeta, siempre se congela. Se respeta ahí. Exactamente. Bien. ¿Hoy cerraría en 37 con Chirola? En 37.50 está. Bien. Bien. El precio de hoy. De hoy. A mayor, subo el dólar, obviamente se incrementa el precio. Exactamente. Pero si se cierra, se congela en el momento del cierre del contrato. Exactamente. Eso es importante que la gente lo tiene que saber. Por ahí tiene la duda. Bueno, es una cuota que me llega a 37. El mes que viene, ve el dólar que está a 38. Y, bueno, no. Se cierra a 37 y se respeta. Se respeta ese precio. Exactamente. ¿Da la sensación de que el turismo nacional va a explotar, teniendo en cuenta este dólar alto, que no hace tan fácil viajar al común de la gente, al exterior? Exacto. No dejó de viajar la gente, optó por otro destino, por ahí más económico, más cercano. Hasta, inclusive, se optó por el turismo nacional, lo que es el norte de Brasil, el norte argentino con Bolivia también, y el sur. Bien. El Caribe por ahora quedó relegado con algunos precios en dólares. El Caribe quedó relegado. Vamos a aprovechar ahora la baja del dólar. Muy bien. ¿Y los precios nacionales? ¿Están similares al año pasado? ¿O también aprovechando que mucha gente no viaja afuera y dice, bueno, ahora yo también voy a subir un poquito? No. Han variado un poco el precio, pero, bueno, es mínima la diferencia. Son paquetes, bueno, como ya te dije, el norte argentino con Bolivia, una muy linda salida que tenemos. Son siete noches con media pensión, que es de Sosino y Sera. Y, bueno, una amplia variedad de excursiones que tiene el paquete. Estamos hablando de casi 11.000 pesos por persona. Bien. Seguramente en las próximas semanas ya llegan los precios de la costa atlántica. Exactamente. Bueno, estamos teniendo Mar del Plata, Villa Gese, San Bernardo también. ¿Ya están precios para eso? Están los precios, sí. Estamos hablando de 7.000, 8.000 pesos más o menos por persona. Bien. Que incluye el bus y hotel. Bus, hotel, con un coordinador a bordo siempre, un servicio y el régimen del hotel. Muy bien. Subtitulado por Jnkoil